El suizo Roger Federer hizo ver la magia de su raqueta ante el alemán Alexander Zverev en un partido de exhibición que disputaron en el Coliseo Rumiñawi de la capital de Ecuador. Federer venció al alemán 6-3 y 6-4 ante unos 15.000 espectadores totalmente entregados que disfrutaron de un espectáculo con el que los tenistas concluyen una corta gira latinoamericana que también incluyó a Chile, Argentina, Colombia y México. Federer comenzó con el servicio que fue roto por Zverev para llevarse el primer juego del set inicial, aunque de inmediato el suizo replicó para empatarlo. El alemán no obstante pareció padecer con mucho más rigor los efectos de la altura de Quito, una ciudad andina situada a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Las doble faltas y el fallo en el remate final en algunas jugadas fueron la tónica en el juego del alemán, que en los partidos de exhibición ya había derrotado a Federer en Buenos Aires. A partir del sexto juego, Federer impuso su ley y concluyó el set con un 6-3 tras demostrar algunos pases que le han granjeado el apelativo de su majestad, sobre todo por los reveses cortos que fueron imposibles de alcanzar para su rival. La visita de Federer y Zeverev a Ecuador comenzó la mañana del domingo en la Ciudadela Mitad del Mundo, cerca de Quito, donde ambos juguetearon en una minicancha adecuada en la misma línea ecuatorial que divide de forma imaginaria el planeta en dos hemisferios.